Buenos días chicas y chicos, otro día más en este canal y bueno, hoy os traigo un tutorial que es la recreación del último maquillaje de la paleta de Kylie Jenner, de la última que ha sacado y bueno, vamos a comenzar con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer va a ser aplicar nuestra base claro está que antes habremos puesto crema y prebase de base y bueno, vamos a difuminarla o bien con una brochita o bien con una esponja o con las manos como deseemos y siempre estando húmeda. El siguiente paso van a ser las correcciones tanto el contorno como la iluminación y bueno, en este caso he aplicado un poquito de maquillaje para el contorno, de esta forma ha quedado mucho más natural y la verdad que me ha gustado mucho el efecto vamos a difuminarlo o bien con brochita o bien con esponja o con los dedos eso es a vuestra elección y bueno, eso sí, hay que ir mezclando bien los colores para que no queden marcas muy señaladas Lo siguiente que vamos a coger va a ser los coloretes y bueno, en este caso he cogido de esta paleta estos dos colores los he mezclado y los he puesto en los pómulos creando, haciéndolo en forma de C, hacia atrás y bueno, para el iluminador he puesto el de Freedom el, creo que era el Glow pero bueno, es en tonos así como dorados vamos a seguir con el maquillaje de los ojos y bueno, he cogido un color topo para crear la sombra de transición y de esta forma creará una difuminación más bonita de los siguientes colores que vayamos a poner el siguiente color que vamos a coger va a ser un coral clarito la verdad que es como un color salmón y lo vamos a poner encima de la sombra de transición para que crea esa difuminación bonita y bueno, vamos a ponerlo por el arco y un poquito por lo que es la parte del párpado móvil aunque por la parte de lo que es la cuenca vamos a aplicar uno que sea un tono por encima del que habíamos aplicado anteriormente y bueno, para darle más dramatismo vamos a coger este color naranja y lo vamos a aplicar solamente en la esquina exterior del ojo y en lo que es la parte del arco pero hasta lo que es más o menos la mitad del arco para darle más profundidad al maquillaje también vamos a darle con el mismo color en la parte de las pestañas inferiores pero no solamente a ras de las pestañas sino un poquito más hacia abajo para que el siguiente color que vayamos a poner ahí se vea también esa transición y bueno, vamos a aplicar un color champán muy sutil para que dé unos reflejos en lo que es el párpado móvil vamos a aplicar en el arco de la ceja un color hueso para dar iluminación de esta paleta vamos a coger este azul royal y lo vamos a aplicar en las pestañas inferiores o bien con este tipo de brochita que son planas o con una de lengua de gato sin llegar a tapar la anterior sombra que hemos puesto que es una en color coral y también hay que aplicarlo en lo que es la línea del agua seguimos con el paso de las cejas y bueno, he cogido un color marrón clarito intermedio de sombra y bueno, voy a ir poniéndolo en los huequitos que me faltan pelo o que está más claro y como este maquillaje no lleva delineador en la parte superior pues vamos a poner unas pestañitas bien grandes y si no, nos daremos bien de máscara para que sean bien llamativas de todas formas, eso es cuestión de gusto pero creo que le venían bien y bueno, vamos a aplicar máscara cuando ya estén bien secas las pestañas tanto en las pestañas superiores como en las inferiores para los labios he cogido este delineador en color marrón primero voy a perfilar por fuera o sea, por fuera en lo que es justo la línea del labio y voy a rellenarlo también y cuando ya esté relleno completamente voy a aplicar un poquito de corrector en la parte central de los labios lo voy a difuminar y de esta forma va a hacer que sean más voluminosos los labios y bueno, hasta aquí ha llegado el tutorial de hoy espero que hayáis gustado y si es así, regaladme una manita arriba no olvidéis suscribiros para estar más atentos a la subida de vídeos que son los lunes y los martes a lo largo de todo el día y bueno, os espero aquí en el próximo vídeo el próximo día y os quiero ¡Mua!